No, pero la escritura dice que son los que con lágrimas siembran, con renuncios. Dice la escritura en el segundo libro de Samuel, hablando de la unción sobre David. Habiendo ungido Samuel a David como rey sobre todo Israel. Dice que los filipteos, al oír que David había sido ungido, se extendieron por todo el valle de Rafael. Y vieron contra él. David solamente invocó el nombre de Dios. Le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Iré y pelearé contra ellos. Dame la estrategia, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, tú, quédate quieto. Yo pelearé por ti. Aleluya. Y mira, tú mira cómo van a ser derrotados. Y cuando haya un ruido en las falzameras, los árboles se van a comenzar a quitar. Y cuando venga ese ruido, tú entenderás que no tienes que bajar, no a pelear, sino que a recoger. Amén. Aleluya. Aleluya. Que Dios te entre. Sí, Señor. Aleluya. 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 Bendito Jesús. Aleluya. A reconocer, Señor, el trabajo que usted, este llamado que usted ha hecho en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Él como cabeza de la familia, como ministro en su hogar, mi Dios. Sí, Señor. Señor, luego de quince años de preparación, luego de quince años de formación, luego de quince años de instrucción, luego de quince años, Señor, en este día nosotros le bendecimos, Señor, y lo recibimos como un ministro de su palabra en nuestro ministerio meter al Señor. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, tal cual lo hiciera con David, nosotros hoy día. Señor, amén. Aleluya. Padre, Dios. Hoy día derramamos aceite sobre su cabeza, Señor. Aleluya. 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 Derramamos este aceite de la unción sobre su vida, Señor. Aleluya. Dios, Señor. Confirme usted cuán señales y prodigios. Amén. Amén. Úsele para su gloria en esa tierra de la iglesia, Señor. Sí, Señor. Con él, Señor, su esposa, sus hijas, Señor. Dios, usted sabe, Señor, cuánta falta nos hará. Amén. 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 Tendremos que hacer más falta allá que acá, Señor. Amén. Amén. Dios, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios, en el nombre de su Hijo Jesús. Señor, lúselo y confirme el llamado con señales y con prodigios ponca la palabra precisa en sus labios Señor, cúmbralo Señor, aleluya de todas las enchanzas del enemigo como vendrán los filisteos pero usted dará la victoria bendecimos a sus pequeñas Señor, bendecimos a sus pequeñas hijas Señor, bendecimos lo oramos para que ellas queden cubiertas y guardadas Señor protejala de todas las enchanzas del enemigo Señor guardelas para su gloria mi rey, aleluya y que esa tierra Señor cuya bandera es la única bandera que tiene una fiblia sea realmente una nación rendida a su glorioso pieza aleluya por la predicación santa de su evangelio así lo hacemos también Señor con nuestro aleluya con el ciego yonatan Señor hoy a él junto a su esposa y su pequeña lo recibimos Señor como ministro de la iglesia del ministerio Señor derramamos este aceite sobre su cabeza Señor aleluya confirme Señor como lo ha hecho hasta ahora Padre confirme el ministerio ponga la palabra precisa la palabra de sabiduría en su vida ponga los tres mil reyes aleluya o porque hay muchos y muchos Señor que necesitan que requieren escuchar esta palabra y usted pone sus labios Señor en el nombre de su hijo de igual manera Señor Isabel Padre aleluya derramamos este aceite Señor aleluya ponga Padre esa gracia de lo alto para alcanzar otra familia otras mujeres para ministrar a otros pequeños Señor en el nombre de Jesús y de aquí a poco Señor ese lugar hay en Rosario Señor esa vida miseria sea una vida religiosa aleluya que ya no sea reconocida por la escasez sino que por la gracia que usted tiene derramada en esa tierra Padre bendecido a su pequeñita Señor guárdenle de todas las hechanzas del enemigo repartemos toda obra del diablo Señor aleluya y bendecimos a nuestros nuevos pastores Señor el pastor Francisco la pastora Javier el pastor Jóven de la pastora Isabel Señor de su familia Padre en el nombre glorioso de su hijo Jesucristo los consagramos delante de su altar aleluya en el nombre de su hijo Jesús Señor nuestro amén amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre aleluya bendito eres Rey aleluya gloria a su nombre aleluya aleluya gracias Padre gracias mi Rey gracias mi Jesús santo eres mi Dios santo eres mi Jesús aleluya no se vayan